Yo siempre fui muy malo en matemáticas y en aritmética y muchos de los políticos que yo he conocido también no fueron y por eso son abogados. Los que eran muy buenos son economistas, pero lo que tienen en común, todos ellos, sean de derecha, de izquierda, populistas, no populistas, comunistas, socialistas, capitalistas, lo que sea, es que saben o les gusta manipular los números. Hoy he constatado que los políticos de todo el mundo, de todas las nacionalidades, pertenecientes a todas las ideologías, utilizan los números según les convenga. Los usan para defender su posición o atacar a los contrarios. He visto cómo manipulan, maquillan, esconden u omiten determinadas cifras para mostrar una realidad que dista, dista mucho a veces de ser la verdadera. Para ser justos, también algunos empresarios y ejecutivos lo hacen, pero tarde o temprano lo pagan porque afectan rápidamente sus empresas. Como lo dije, sean liberales, neoliberales, progresistas, izquierdistas, socialistas, comunistas, populistas, tecnócratas, humanistas, de derecha a la izquierda, los gobernantes de cualquier nivel, estoy hablando desde un presidente municipal hasta arriba, junto con sus soberaniados y seguidores, usan los números para restarle o añadirle importancia a un hecho. Quiero recordar lo que hizo el señor Donald Trump en agosto de 2016 durante su campaña exitosa para ser presidente. Un día afirmó que las cifras que da el Departamento del Trabajo de Estados Unidos en torno al desempleo son falsas. Que era imposible que Estados Unidos tuviera una tasa del 5.3, 5.4, 5.6% de desempleo. En ese momento, cuando lo dijo, la cifra oficial era del 4.9%. Entonces dijo, no, esto es falso. En Estados Unidos el desempleo está entre el 18% y el 42%. Obviamente que buscaba, buscaba es prestigiar al gobierno de Barack Obama, y debilitar más a la de por sí ya débil, contrincante que tenía, que era Hillary Clinton. Nadie nunca, cuando le preguntaron, oye, ¿por qué del 18 al 42 ya no decía nada? Él nomás decía, no, porque estas cifras las hacen personas que trabajan en el Departamento del Trabajo de Obama. Entonces, esto lo quiero traer a colación porque, así como él cambió cameleónicamente su punto de vista, porque apenas llegó la presidencia, los mismos numeritos los usó. Es más, ahorita la tasa de desempleo se acaba de anunciar en Estados Unidos en junio, fue del 3.7, un poquito arriba del 3.6 de mayo, y él presumiendo, vean qué buenas cifras y esto, soy un genio. El mismo Departamento del Trabajo, que él desestimaba y mandaba al diablo. Ok. Y una conducta similar es la que yo observo ya desde hace un buen tiempo en el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al referirse a la recesión. ¿Qué organismos públicos, privados, economistas de todos los colores están diciendo? Ya existe, ya estamos en una recesión. Entendido que la recesión es cuando la economía durante dos trimestres consecutivos va creciendo cada trimestre menos que el trimestre anterior. Bueno, para el presidente, yo lo volvió a decir en su conferencia de prensa, quienes afirmamos que hay una recesión, somos nostálgicos de la era neoliberal. Así lo dijo, más o menos. Y que los organismos encargados de medir la marcha de la economía, como son el INEGI y el Banco de México, pues están aún en manos de neoliberales egresados del ITAM. Él no lo dijo, pero salió en tendón. Sí, tenía que ser del ITAM. Que estaba refiriendo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, de dónde salieron el exsecretario de Hacienda, Pedro Asca, de dónde salió. Pues han salido todos. Pues toda una camada importante de economistas. Bueno, yo quiero decir que yo no soy uno de esos nostálgicos, porque desde 1982, en que estoy dedicado a esto, y ahí están mis artículos, mis textos y mis programas, me opuse a muchas cosas de quienes gobernaron este país, dice que aplicando un modelo falso y tramposo de liberalismo, que no fue un modelo liberal. Fue un modelo que se diseñó para favorecer a una mínima proporción de mexicanos, afectando a la mayor parte de ellos, enriqueciendo a un grupo. Y claro, entre ese grupo de ricos, los que estaban aplicando el modelo. Yo estoy seguro de que estamos en recesión. Lo que quiero y lo que espero es que cuando los mismos organismos digan que la economía mexicana está creciendo al 2, al 4%, quiero que en ese momento me va a gustar ver al presidente decir, vean, el INEGI y el Banco de México están diciendo que estamos creciendo al 4%. Pero así es, así es en todo el mundo, así son los políticos. No, no los políticos, no, los humanos. Bueno, tú eres, porque ya sé que tú eres una mentirosa profesional. Exacto, como tú. Entonces me voy a preguntar, me voy a preguntar si dirá que son datos falsos calculados por tecnócratas del ITAM. Yo entiendo por qué lo dice, y ha desarrollado un discurso muy interesante, es decir, es que no solamente la economía es el desarrollo, es el bienestar de la gente, porque durante décadas tuvimos desarrollo, tuvimos economía creciente, pero la gente se dio fregada. Sí, nada más que te voy a decir una cosa que dicen los economistas, no yo, que no soy economista, obviamente. No puede haber desarrollo social si no hay crecimiento. El problema es de qué tamaño es el pastel que quieres repartir. El problema también es que tuvimos crecimiento y no tuvimos desarrollo. O sea, el número de pobres en este país aumentó. Pero es que no confundamos. Durante esos 36 años. No, no, es que crecimiento es una cosa muy diferente al desarrollo. Si hay desarrollo económico, hay desarrollo social. Así es. Porque si hay avance económico, no hay desarrollo social. No, no necesariamente. Que lo hayan hecho mal, no quiere decir que no sea así. No lo hicieron mal. En otros países los hubieran puesto contra el paredón. Lo hicieron pésimo. Bueno, todo el mundo, el problema del mundo es el grado de desigualdad social que existe. En México, desde luego. Pero digo, asómate a otros países y realmente la desigualdad sigue siendo enorme. Incluso en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos nunca ha sido un país muy igualitario. Pero hay muchos países en Europa donde se aplicó un modelo similar. Con menos ratería y con mejor distribución. Ahí está Irlanda, ahí están los países escandinavos. O sea, hay varios países donde sí se aplicó bien. En otros, pues las bañas del pasado dominaron. Mira, yo creo que la conclusión es que todo este surgimiento de los neopopulismos tiene mucho que ver con lo que decía Carlos, con una desigualdad espantosa. Ahora, claro que queremos que haya mejor o más igualdad. Pero el problema es que si no hay crecimiento económico, si no crece el pastel, lo que repartes a lo mejor igualitariamente, pues es muy chiquito. Sí, lo que hoy estamos viendo y es la política del presidente es favorecer a los que menos tienen. Y está bien, yo no digo que esté mal, está muy bien. El problema es que una recesión lo que causa es que las clases medias sufran mucho. Sí, hacen más pobres. Y hay que hablar que la clase media es muy pequeña. De por sí. Si comparado con las clases medias de otros países es rarquítica. Y es la que mantiene al país con sus impuestos, etcétera. Porque ya vemos que a los ricos les condonaban los impuestos. Las que contratan más, las microempresas, las pequeñas empresas. Sí, entonces está bien que se reparta lo poco que hay. Pero sí hay que estimular la economía. En la Ciudad de México la construcción está parada. Parada por una decisión del gobierno de la Ciudad de México. Las señales que ha mandado el gobierno han atemorizado, a mi juicio, exageradamente, a los inversionistas. ¿Por qué antes tenían la mesa puesta? Y ahora les dijeron, ustedes traigan sus cubiertos. ¿Cómo? Ya me dijeron cubiertos, servilleta, plato. Y me salía muy, muy económico, ¿no? Se han cambiado las reglas del juego. Y el capital, cuando le cambian las reglas del juego, sean las que sean. Huye hasta ver cómo van. Ahora, yo sí hablo con inversionistas y con gente del extranjero. Y siguen viendo a México fenomenalmente. Es la población de México. 130 millones de habitantes. Un mercadaso. La cercanía con Estados Unidos. Una gran ventaja. O sea, sí lo ven. Claro que los mexicanos, como los locales de cualquier país, siempre tendemos a ver las cosas peor que los que vienen de fuera. Aquí hay un punto muy importante. La semana pasada, Gustavo de Hoyos, de la Coparmex, dio a conocer una estadística donde habla de que la corrupción ha disminuido a partir del 1 de diciembre a la fecha. Y esa es una señal. ¿Cómo la midió el señor Gustavo de Hoyos? Hablando con los empresarios. Yo leí también el... Sí, pero eso no es... No, no, pero es un indicador de que en la lucha contra la corrupción no se va mal. Hay que hablar de esos empresarios con quien consultó al señor de Hoyos. Hay que preguntarle cuántos de esos empresarios están contentos de que ya no pueden meter lana para que les den un contrato. Porque por un lado dicen, se ha bajado la corrupción, pero hijo, qué mal nos está yendo. Porque antes con las reglas del juego podíamos dar un embute, una mordida por aquí y nos daban el contrato. El famoso guante, ¿no? Mira, lo que dijo Gustavo de Hoyos yo creo que sí es interesante porque dice que bajó la corrupción de 42% a 36%. Pero cómo se me dio, a mí me gustaría ver el estudio, ¿no? En una encuesta que hizo entre los miembros de la Coparmex. Bueno, pues son empresarios. Sí, pero es un grupo. Es un grupo. No es una encuesta general para todo el país. Así es. Si al presidente le criticamos que también tenga esa visión, es un indicador, pero no es el indicador. Porque si hubiera salido, que hubiera crecido la corrupción, se hubiera magnificado. Pues sí, lo único que es bueno es que viene de un tipo que es crítico el 99% de su tiempo. Así es, por eso es un indicador. ¡Gracias!